Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso viernes 11 de octubre. Les deseo que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Pues el día de hoy tenemos la luna nueva en el signo de Capricornio. Y a las 10 de la mañana con 30 minutos pasa a el signo de Acuario y estará todo el fin de semana. Además, hoy tenemos a Plutón directo en Capricornio. Y Plutón directo en Capricornio estará hasta el 19 de noviembre que pasará a Plutón en Acuario. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Ari, es todo lo que inicies. Además, tenemos la luna en Capricornio y a las 10 de la mañana, 10.30 va a pasar al signo de Acuario. Y tenemos fin de semana con luna en Acuario. Así que aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten todo lo que tenga que ver con inicios, cambios, transformaciones, novedades y oportunidades. Se marca a tu favor. Evita los celos en cualquier tipo de relación. Para los Tauro, la intuición, la percepción y los sueños premonitorios van a dar en el punto exacto sobre las decisiones y determinaciones que tú debes de tomar en tu vida personal, familiar y sentimental. Guarda tu corazoncito en un cajón en el buen sentido de la palabra, analiza, observa y checa cuáles son los beneficios tanto para ti como para los tuyos. Y todo fluya a favor que a final de cuentas la unión hace totalmente el cambio y por lo regular a favor. Para los Géminis, es tiempo de avanzar, de expresar, de comunicar, de no quedarte con las ganas de decir verdaderamente lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Acuérdate que tenemos a Júpiter retrógrado en tu signo y eso puede hacer que las personas que se encuentran a tu alrededor no estén entendiendo muy bien tu punto de vista, tus capacidades o los planes que tú traes entre manos. Hoy te pueden entender perfectamente bien y llegar a buenos acuerdos ya que ahora que tenemos a Plutón directo ya en Capricornio se te van a abrir canales nuevos de abundancia en varios aspectos de tu vida para los cáncer. Tienes la fuerza, el poder, la energía y la capacidad de hacer muchas más cosas de las que haces hasta el momento. Pero para que todo ello se dé y suceda, pues hay que delegar un poquito, ¿verdad, mi querido cancercito? Hay muchas cosas que otros pueden hacer por ti y lo que tú debes de hacer es donde tú debes de hacerlo para que haya mayor productividad. Es viernes, fin de semana, familia, reuniones, campo, naturaleza para que te cargues de mucha energía para los Leo. Analizar, observar y checar antes de tomar cualquier tipo de determinación o de decisión va a ser el punto perfecto para todo lo nuevo que traes entre manos. Es un viernes y un fin de semana pues lleno de grandes oportunidades, mi querido Leo. Toca esa puerta, manda ese correo, haz esa llamada, envía ese mensaje porque las puertas cuando se tocan definitivamente se abren. Y ahorita que traes tanta luz, tanta fuerza y tanto poder vas a recibir muy buenas respuestas en las necesidades que tienes. Para los Virgo, todo está totalmente a tu favor y sigues tejiendo grandes ideas, tienes muchas ocurrencias, eres elevadamente creativo, sabes manejar las relaciones públicas. Pero lo más importante que debes de hacer en estos momentos es hablar, expresar y comunicar todas tus necesidades. Porque si utilizas tus contactos sociales, tu creatividad y dices las cosas exactamente de lo que tú estás necesitando, pues definitivamente esa abundancia y prosperidad es la que vas a tener en tu vida. Para los Libras, si utilizas tu fuerza, tu poder, tu energía, tu intuición, tu percepción, tu creatividad, tus conocimientos, va a haber grandísimos cambios en tu vida profesional, laboral y económica con los cuales le vas a poder dar mucha paz y tranquilidad a tus seres amados para esas negociaciones o compras o ventas que han estado hablando sobre ello. Para los Escorpiones, esos cambios que tú esperas en tu economía van a seguir, empezaron desde finales del mes de julio, principios del mes de agosto, así que dale, hacia adelante hay muy buena fortuna, abundancia y prosperidad. Este próximo domingo 13, pues Mercurio va a pasar a tu signo, así que todo lo que tengas que hablar, expresar y comunicar se va a dar de maravilla. Fin de semana de mucha pasión, Escorpión. Para los Sagitarios, no esperes más, es tiempo de hablar, de avanzar, de lograr, de ser, hacer y tener lo que tú quieres hacer y tener. Si constantemente te la pasas queriendo agradar o caerles bien a los demás por lo que sea, por tu ambiente profesional, por tu ambiente laboral, pues definitivamente vas a estar en tu propia contra. Ahora, ahorita, este viernes, este fin de semana es muy importante para ti, Sagitario, porque te vas a dar cuenta quién eres y qué quieres y vas a caminar por ese camino que te va a dar el triunfo, el éxito y la abundancia que tú mereces. Para los Capricornio, tienes absolutamente todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual, no pienses tanto las cosas, mi amor, a pensar poco, sentir mucho y actuar bastante. Ya lo analizaste, ya lo pensaste, ya sabes que ese es el camino. Haz que las cosas sucedan, manda el correo, toca la puerta, haz la llamada y recibe lo que te corresponde, mi querido Capricornio. Para los Acuario, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo. Si eso está sucediendo en tu ambiente profesional, por favor, prende buenos inciensos, utiliza cristales de cuazos y demás, porque te tengo muy buenas nuevas. Vas a tener noticias que te van a dar alegría y felicidad en tu vida profesional y en tu vida familiar. Y los Pisces siguen una época de maravilla, es época de abundancia, de prosperidad, de bonanza, de buena fortuna. La Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Seguramente este fin de semana vas al campo, a la naturaleza, a cargarte de nuevas energías, de energías súper positivas para todas las responsabilidades que traes a partir de la próxima semana. Quédate con nosotros, aquí en Hoyos, soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.